Música Miles de personas se dieron cita en la avenida Madero de Morelia para recordar al héroe, honrada al prócer, hacer gala del fervor patrio y disfrutar del desfile conmemorativo del 249 aniversario del natalicio del generalísimo don José María Morelos y Pavón. Participaron de nuestro ejército mexicano, siete banderas nacionales, una banda de guerra, tres escoltas con bandera de guerra, ocho guiones, dos generales, doce jefes, 57 oficiales, 825 de tropa, 90 cadetes de la escuela militar de enfermeras, 90 cadetes del heroico colegio militar, 90 cadetes del colegio del aire. Ah, muy agradable, muy bonito, muy tranquilo sobre todo, podemos disfrutar de esto con toda tranquilidad, pero sí muy a gusto que me la pasé todo esto. Acompañados por sus seres queridos, algunos de pie, otros sencillas, desde las gradas, la banqueta o los balcones, en un primer momento el cielo nublado con posibilidad de lluvia y el posterior clima soleado, no fueron impedimento para apostarse en el primer cuadro de la ciudad y reafirmar sus raíces. Por eso vengo cada año, porque me gusta mucho, y por eso es muy regional, y por eso soy de aquí, por eso vengo aquí. Muy bien, muy bien, muy coordinado, muy bien. Los participantes de la parada cívica saludaron a las autoridades presentes ubicadas en el balcón de Palacio de Gobierno, encabezadas por el mandatario michoacano Salvador Jara Guerrero, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campas y Frián, en representación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, así como por el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, los cuales estuvieron acompañados de militares y representantes de los poderes legislativo y judicial. De la Policía Federal, 54 elementos, 14 vehículos y dos canes. De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 278 elementos, del sector educativo, 93 guiones, 139 banderines, 66 escoltas con bandera, 251 estandartes, 32 bandas de guerra, 78 profesores y 5.428 alumnos. Los asistentes disfrutaron en todo momento el desfile que duró dos horas, en un clima de paz y tranquilidad, aunque notaron la ausencia de los alumnos de escuelas primarias que desde hace seis años, por seguridad, no son requeridos en el evento. Atractivo, bastante atractivo, digo, faltaron muchas cosas a como era antes, sí, bastante largo y bastante calor. En el tradicional desfile destacó la participación de los cuerudos de Apatzingán, en alusión al ejército que acompañó al siervo de la nación, así como miembros de la asociación de charros que provocaron los aplausos del respetable y la admiración de los infantes. Para Coasar TV, Fátima Miranda.